¿A qué quieres pasar? ¿Podemos pasar a la sala de prensa? ¿Podemos pasar a las notas? ¿O podemos pasar a lo de Jürgen Elitín? Bueno, vamos a pasar la prensa para quitarlo de encima Bueno, vamos a hablar primero de lo de Jürgen porque va relacionado A ver, el caso de lo de Jürgen os voy a poner el vídeo por si no lo habéis visto Vídeo que por cierto, un poquito de spam tenéis en Instagram de hecho casi prefiero que pongas el nuestro de Instagram que viene todo junto Jürgen Elitín salió sustituido para reestructurar el equipo como lo hizo Romo y pues de la que salía del campo como os decía antes por la portería porque el árbitro le mandó que saliese por allí para no perder tiempo pues que digamos recibió ciertos de todo menos elogios por parte de la grada de Levante lo que no se sabe con seguridad si fue antes los aplausos de Jürgen que es lo que todo indica a que sí que lo primero fue esos aplausos de Jürgen luego la grada respondió y Jürgen que siguió aplaudiendo pues a la grada abulto a la grada del Ciudad de Valencia luego vamos a ver cuál es la justificación de Jürgen la cosa es que sigue aplaudiendo durante 10-15 metros según el acta arbitral que también la vamos a leer y finalmente cuando llega a los vestuarios pues se forma ahí una tangana ¿por qué? lo dijo Romo en sala de prensa los jugadores del vestuario del Levante se levantaron y pues le pidieron explicaciones a Jürgen por qué hacía ese gesto hacia su grada y bueno pues ahí otra vez se montó la marimorena como dirían algunos señores por ahí y pues efectivamente se montó ahí la de Dios el árbitro también que tuvo que parar el partido poner un poquito de orden en lo que Jürgen pues entre quejas y reproches de los jugadores del Levante se marchaba al vestuario y luego se dio por renal del partido a todo esto que efectivamente Jürgen se llevó la expulsión antes incluso de la tangana de vestuarios sí a ver aquí está el hecho de que Jürgen se va a una zona que le designa el árbitro que para mí tampoco es muy acertado es decir te mete justamente por ese sector yo le hubiera dicho que se fuera hombre si quieres que no pierda tiempo pues que se fuera para el córner pero eso para empezar luego el hecho de que aplauda a gente que le está insultando que le está diciendo de todo pues hombre aquí hay que puntualizar tampoco es algo que se pueda plasmar tampoco nadie te puede decir que Jürgen le aplauda o a los suyos o a los de la grada visitante perdón los de la grada local aquí hay que puntualizar que a priori todo apunta que Jürgen fue el primero en empezar a aplaudir hacia la grada que si te parece vamos a poner ahora pues todas las imágenes y ya jugáis por vosotros mismos y luego ya pues damos nuestro punto de vista porque claro aquí pues hay que suponer ciertos acontecimientos vamos a poner el vídeo para que sí lo podáis ver directamente y luego ya cada uno que que tenga su valoración tenemos ahí el vídeo precisamente el vídeo que hemos obtenido de nuestro propio Instagram que nos podéis seguir por ahí en Datos Racing en Instagram en Twitter aquí en Twitch nos podéis seguir y por supuesto una suscripción en YouTube que es gratis o aquí en Twitch un seguimiento pues ya sabéis que nos viene de perlas bueno he hecho el mendigo spam vamos a ver el vídeo chicos bueno aquí evidentemente es un vídeo grabado bueno por cierto no se puede bueno ha sido una jugada estando ya fuera del campo me he tirado para aplaudir a los míos a la gente de Brasil que estaba ayer en el fondo de la esquina pido disculpas por las malas interpretaciones creo que nunca he querido ni provocar a nadie ni ir más allá creo que tampoco he hecho malos gestos así pues pido disculpas por los antecados que pudo pasar por la gente que lo ha mal interpretado o sea un poco despedido pero bueno seguro que es algo que no volverá a pasar vale aquí podemos analizar varias cosas de primeras el vídeo evidentemente como habréis podido observar está grabado tras las cámaras de un aficionado de Levante que le ha dedicado pues unas palabras muy muy sentimentales y pues claro es verdad que el vídeo evidentemente no filma todo lo que ha ocurrido en el impasse de tiempo en el que Juergen abandona el campo y se iba a los vestuarios lo que yo sospecho es que Juergen empezó a aplaudir precisamente coincido con lo que tú me has dicho antes empezó a aplaudir pues por aplaudir un poquito a la afición que es verdad que había mucho aficionado verde y blanco mezclado entre la grada del ciudad de Valencia y eso es innegable y pues aplaudiendo un poquito así en general no porque le estuviesen dedicando insultos sino porque esos insultos llegarían tras esos aplausos esa es la conclusión a la que yo llego y pues tras esos insultos vamos a decir que Juergen en el team no contuvo sus ganas de seguir aplaudiendo un poquito esa es mi interpretación mi conclusión personal personal no sé tú cómo lo ves Dani sí a ver yo parte del hecho sin tapujos de que nadie le puede sacar tarjeta roja por esto nadie nadie vale porque si fuera así entonces nos explica pues el típico gesto de enseñar así el dorsal hemos tenido el ejemplo más claro el baile de Vinicius lo hemos tenido hace apenas dos semanas la epidémica cualquier gesto de mirada o de hacer así vamos es que o tocarse las partes o sea aplaudir es el gesto más ínfimo por el que te pueden defender sacarte sacarte una roja a mí me parece de escándalo la decisión arbitral me parece de escándalo o sea yo lo hice un ex árbitro es que es espectacularmente raro ya de entrada un árbitro normalmente se lo piensa cuando expulsa a alguien que no está jugando porque los árbitros lógicamente cuando a la hora de valorar disciplinariamente a alguien que no juega se lo toman con mucha más calma que alguien que está jugando puede superar un riesgo para los jugadores para el juego propio del fútbol y demás entonces sacarle una roja directa por esos aplausos me parece me parece de coña o sea encima para más Inri lo ha hecho también Roberto González y le voy a defender porque tiene razón en otras incidencias en el acta arbitral del partido que es lo que dice exactamente el árbitro respecto a la expulsión el árbitro redacta redacta la cartulina roja de esta manera otras incidencias Jurel y Tim no sé qué etc tras abandonar el terreno del juego por la línea de meta o sea de portería y después de ser sustituido en el camino del vestuario fue aplaudiendo de manera provocativa durante 10 o 15 metros en forma de mofa a todos los aficionados locales por lo cual fue expulsado con tarjeta roja vale dice más pero hasta aquí os digo que si hubieras escrito hasta aquí lo primero para mí no tiene razón y lo segundo esto es un partido de sanción esto siempre va a ser un partido de sanción porque es una medida disciplinaria que viene de un acto y se queda ahí que pasa que cuando las redacciones vienen con coletilla como es este caso que dice una vez alcanzado la zona de banquillos continúo con estas provocaciones lo cual derivó de una tangana entre jugadores de ambos equipos todo esto provocado por el jugador en cuestión eso es mentira ojo o sea aquí el árbitro le acusa directamente de provocar una tangana después de que le hayan echado la roja ¿qué significa esto? más partidos de sanción básicamente el árbitro ha entendido que después de echar la roja ha seguido increpando encima provocando una tangana según él claramente provocándola él esto que indica pues que como mínimo le pueden caer cuatro partidos como mínimo ¿por qué? porque si nos vamos a oficialmente el acta se redacta de manera en que le caigan más partidos de sanción ojo que puede ser cuatro como mínimo incluso yéndose hasta los doce si no me equivoco podría ser como máximo lo cual sería una auténtica locura pero legalmente el TAT que es el que se ocupa de poner estas sanciones podría hasta sancionarle con doce encuentros de sanción a Jorgen y Tim por poder puede porque tiene el acta ahí ¿qué pasa? que entiendo que el Racing recurra y de hecho lo ha hecho esta es la información de tiro al arco que dice el Racing recurrirá a la expulsión de Jorgen y Tim presentando alegaciones previstas antes de que se conozca la resolución final de los partidos de sanción para el colombiano antes de seguir con todo el tema de la resolución de los partidos de sanción y todo esto me gustaría puntualizar lo de que Jorgen sigue provocando una vez sacada la roja es mentira de hecho en cuanto se la sacaron la roja lo único que hizo Jorgen es llevarse las manos a la cabeza no he hecho nada como 10 se veía clarísimamente la imagen no he hecho nada se lo decía a Romo no he hecho nada no sé qué y una vez entrada a los vestuarios no fue él el que inició la tangana vamos a decirlo así sino que fue los jugadores del banquillo del Levante que tendrán sus motivos lo que quieras pero echarle todavía más la culpa a Jorgen y Tim de formar esa tangana en la entrada de vestuarios una vez sido expulsado es injusto con lo cual ese acta yo insisto para mí ya de primeras es errónea encima Jorgen que dice si ha sido la barbantilla me pega pero Jorgen es que Jorgen no tiene carácter para no ser el típico jugador encendido de hecho ya de por sí me sorprende el acto de aplaudir a mala idea pues como para empezar a provocar ahí en el directamente directamente a la roja ya es dudosa y yo repito que te saquen roja para aplaudir me da igual si lo ha hecho a los rivales es que eso no es es que me pensaría hasta sacarme la amarilla es que yo no sacaría ni la amarilla has tenido en cuenta los antecedentes es que lo hemos visto alguien lo ha puesto en comentarios que lo he leído Arana Arana por ejemplo cuando se cogió la camiseta se señaló así en el primer partido del Racing en segunda división con el Villarreal marcó Arana se señaló la camiseta justo donde estaba la afición del Racing luego dijo no es que era para era para la afición era para la cámara de televisión bueno pues es lo mismo vale o la de Raúl Sánchez el año pasado del radio de Baja la Onda que marcó y empezó a hacer así claramente la afición del Racing y no le sacaron roja porque es obvio ojo eh es obvio que no te saquen roja ni por el baile de Vinicius ni por lo de Raúl ni por lo de ni por lo de Arana pero vamos que desde luego ya por aplaudir no es que sea lógico es que es que ni se te pasa por la cabeza es responsable por eso vamos a ver es que es una locura lo peor de todo es que ahora encima nos vamos a tener que presentar con la posibilidad de varios partidos de sanción para Jorgen y Tim bueno vamos a volver al tema yo sinceramente en otras ya sabéis que soy no me quiero mojar mucho pero en esta soy optimista yo creo que va a salir adelante la del recurso del Racing creo que si porque es algo tan claro que si el TAB lo echa para abajo a mi me daría mucha sorpresa vamos a comentar precisamente todo esto del recurso que el Racing pues efectivamente va a presentar las alegaciones antes de que se conozca pues los partidos de sanción para Jorgen y Tim para que pues el objetivo o por lo menos la estrategia ideal que podría aplicar el Racing para esta situación sería que conseguir la cautelar para la expulsión de Jorgen y Tim ¿qué significa eso? la cautelar sería que esos partidos de sanción se pospondrían hasta saber una resolución más firme y pues cumplir la sanción más tarde para que lo entendáis esto ¿por qué nos beneficiaría? podríamos recuperar a Jorgen y Tim para el partido del miércoles tenerle disponible y que cumpla su sanción más adelante si es que tiene algunos partidos de sanción que igual cogen y se los quitan todos cosa que yo no me haría muchas ilusiones yo por lo menos me contaría mínimo un partido de sanción cosa mía pero lo ideal sería eso pero uno puede ser pero yo me espero que el TAP vamos yo me espero que el TAP lógicamente quite la la sanción porque es que la relación del árbitro la relación del árbitro es de cuatro de doce partidos y me he tomado el lujo de mirarme las reglas del juego oficiales las reglas las reglas del juego de Katano no de las reglas del fútbol que la tenéis en la página de la FIFA si alguien quiere mirarse las reglas que son fáciles de leer además y y si te vas a la sección de infracciones cartulinas amarillas rojas y demás en la parte de jugadores sustituidos pone que te pueden echar roja por las siguientes cosas descarto directamente las que las que tienen que ver balones y demás y me quedan conducta violenta que si la lees no pega con con Jürgen porque se refiere a pegarse o demás y lo único que me puede entrar por la cabeza de todos los puntos que haya empleado el árbitro para excusarse es emplear lenguaje esto no o actuar de modo ofensivo insultante o humillante entonces lo único que que se puede aferrar al árbitro según las reglas es sacarrarse que Jürgen ha aplaudido de manera ofensiva insultante o humillante por unos aplausos aquí es que depende de la interpretación de cada uno que por cierto espero que no me hayas cerrado el vídeo porque me gustaría recuperar las declaraciones de Jürgen y Team porque me resultan un poquito llamativas porque de primeras se defiende diciendo que los aplausos no iban para la agradecida Valencia sino para los razinguistas que estaban dispersos por por la grada pero al mismo tiempo también se disculpa entonces a mí la verdad que esas declaraciones las veo un poco contradictorias o sea si tú estás diciendo que se ha malinterpretado lo que has hecho y que no iba con mala intención ¿de qué te estás disculpando exactamente? a mí me parece que ahí o no la han asesorado muy bien o igual soy yo que no entiendo muy bien sus palabras pero a mí me parece un poco contradictorio que digas que no has hecho nada malo pero a la vez que te disculpes si no has hecho nada malo ¿por qué te disculpas? no sé igual soy yo y también puso un tuit en el que en el que decía concretamente que se disculpaba ante las malas interpretaciones lo tengo yo aquí escrito si quieres ya lo leo el tuit exactamente dice que bueno es similar a lo que vamos a ver ahora en el vídeo dice exactamente mil disculpas a todas las personas que malinterpretaron mis aplausos soy responsable de mis actos no de las interpretaciones nunca fue mi intención faltar ni provocar sigamos disfrutando del fútbol desde el respeto y la igualdad eso me pasa lo mismo es que no me acaba de casar eso de disculparte por un malentendido o sea si lo han malinterpretado ellos ¿por qué te tienes que disculpar tú? igual soy yo bueno es que primero dice que disculpas a las personas que malinterpretaron y luego dice que es responsable de sus actos no de las malinterpretaciones no de las interpretaciones es que es contradictorio es que es eso es que soy responsable de mis actos no de las interpretaciones yo creo que en realidad como que estaba nervioso lo pregó sí sería eso pero la cosa es que yo creo que se quería disculpar porque era un acto que era fácilmente malinterpretable y yo creo que casi casi se estaba disculpando más yo creo fíjate ante Romo por haberla jodido porque ahora por esa auténtica chorrada nos vamos a quedar sin Jürgen un partido o espérate que pueden ser hasta 12 que Dios quiera que no pero yo creo que casi iba más por ahí porque luego si escuchamos las declaraciones de Romo en sala de prensa también como que le tira un poquito de las orejas ojo que también deja su recadito para el levante eso me parece increíble que tanto Jürgen como Romo defienden de alguna manera la expulsión es que es curioso y luego Meridafti dando una lección de educación sí luego os lo contamos todos la vi fuera de lugar pero bueno pon ya por última vez las imágenes y las declaraciones en directo tapar los oídos para empezar obviar los insultos bueno ha sido una jugada estando ya fuera del campo me he tirado para aplaudir a los míos a la gente del Racing que estaba ayer en el fondo de la esquina pido disculpas por las malas interpretaciones creo que nunca he querido ni provocar a nadie ni ir más allá creo que tampoco he hecho malos gestos así pues pido disculpas por los antecados que pudo pasar por la gente que lo ha mal interpretado o sea un poco desmedido pero bueno seguro que es algo que no volverá a pasar pero es que la cosa es que a ver si te fijas hay que fijarse en dos cosas a ver hay dos partes la primera parte dice aplauda a mi gente si no pero hay dos partes claras en las que hay que sacar miga la primera dice bueno yo no tuve malos gestos y creo que no provoqué y dice aún así mis disculpas hay que entiendo yo que se disculpa a bulto se disculpa pues para que no tenga problemas si es que esa sensación es como es que es eso es que es muy raro es que es lo que decimos es como contradictorio a la vez se puede interpretar que la disculpa pues casi va más por su propio equipo por haberla fastidiado y dejarle fuera del campo si o porque no vaya más porque si si te quejas al estamento arbitral te pueden cansar más todavía y la segunda parte al final del vídeo que dice me pareció la decisión un poco desmedida es que tú imagínate que realmente no ha habido ningún tipo de mala intención de Juergen hacia la grada del ciudad de Valencia que se pone realmente quería aplaudir solamente a su fondo a su gente mírala que se ha liado por unos simples aplausos que luego ya pues yo creo que de primeras iba buenas y luego ya igual un poquito pues al escuchar los comentarios pues como que Juergen dijo bueno pues igual me quedo un poquito más aplaudiendo pero yo insisto para aplaudir de forma sarcástica a gente que te está diciendo de todo y que te está mandando un corte que es un aplauso que no les está haciendo peinetas ni les está enseñando las pelotas vamos a ver o sea entonces está en gráfico bueno para que os hagáis una idea es que a mí también me llama la atención desde luego sobre todo cuando tenemos esos antecedentes entonces